...que solo los elegidos tienen. Ella ha tenido que luchar contra las rivales, a las que les ha ganado todas, pero Lidia ha hecho la batalla más grande del deporte mundial, que ha sido luchar contra aquello que no se ve, aquello que está prohibido, aquello que inunda e infecta el deporte. La gran vencedora en el tatami, la gran vencedora en la pista de levantamiento, la gran vencedora con las pesas y la gran vencedora del deporte, que no es deporte, se llama Lidia Valentín. Bien, para analizar a Lidia Valentín, primero, solo decir, o si a Lidia lo ha olvidado, que en Tokio, cuando nos dimos un abrazo, cuando tuvo que abandonar por la lesión, lo primero que dijimos es que nos vemos en París. No sé, pero sí se ha olvidado Lidia. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, la historia de Lidia, que es la historia de la excelencia del deporte español, que su leyenda irá agrandando cada día, cada vez que se hable de Lidia, la historia de Lidia es una historia para enmarcar, porque hoy tenéis aquí en Campo Naraya, no una campeona olímpica, a la mejor deportista del mundo. Muchísimas gracias.